El oyamel es un árbol de alta montaña muy resistente al frío, ya que prefiere temperaturas medias anuales de entre 7 y 15 grados centígrados. Este gran árbol posee una gran envergadura cuyo tronco puede medir hasta 2 metros de diámetro y cuya altura puede alcanzar los 50 metros. Perteneciente al grupo de las coniferias, es propio de la zona centro-sur de la República Mexicana habita particularmente en las altas zonas montañosas del eje del neovolcánico. Es posible hallar oyameles en cualquier región que se eleve por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, como las partes altas de la Ciudad de México y los bosques de Michoacán. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laberdadnoticias.com.